5, 4, 3, 2, 1, vámonos, izquierda 6, fondo, para derecha 3, salida buena, derecha 3, salida buena Izquierda 2, larga, 20, sucia, para derecha 3, cortar, derecha 3, cortar, para izquierda 6, izquierda 6, sucia, para derecha 6, izquierda 3, menos, izquierda 3, menos, sucia, sucia, sucia Derecha 5, fondo, para izquierda 3, cortar, para derecha 4, frenando izquierda 1, tarra el señal, frenando 1, izquierda 1, tarra el señal Izquierda 1, tarra el señal, ahora, izquierda 6, fondo, izquierda 6, fondo, para derecha 4, larga, abrir, derecha 4, larga, abrir Para derecha 6, fondo, para derecha 6, fondo, derecha 6, fondo, ojito, con rasante por derecha, aguantando para izquierda 2, rasante por derecha, aguantando para izquierda 2 Vámonos, vámonos, izquierda 4, para derecha 3, muy larga, sacar, derecha 3, muy larga, sacar Enseñal, más para adelante, vámonos Enseñal, izquierda 3, menos, sucia, aguantando, cortar la final, izquierda 3, sucia, aguantando, cortar la final Derecha 4, sacar, derecha 4, sacar, para izquierda 2, cordel, muy sucia, muy sucia, ojo, muy sucia Derecha 3, muy sucia, esta también, para izquierda 3, izquierda 3 Derecha 5, muy larga Enseñal, izquierda 4, izquierda 4 Otra izquierda 4, menos, ojo con esta, se cierra, está muy sucia Izquierda 4, izquierda 6, fondo Derecha 6, atención, rasante, frenando para izquierda 2 Rasante para izquierda 2 Derecha 4, larga Frenando para izquierda 2, cortar, izquierda 2, cortar Derecha 3, larga, fondo Derecha 3, larga, fondo, vámonos Izquierda 5, fondo Izquierda 5, fondo Atención, frenando mucho, izquierda 3 Frenando mucho, izquierda 3, aquí Derecha 6, fondo, 25 Izquierda 4, bajando Izquierda 4, bajando Para chasar, por izquierda Para derecha 4 Por izquierda, para derecha 4 Derecha 4 Para izquierda 5 Frenando para derecha 3, larga, hasta sucia, sucia Izquierda 5, muy sucia Vamos con esta Vámonos, víctimas A fondo Aquí tenemos Derecha 5 Derecha 5, a fondo Para izquierda 6 Izquierda 6, frenando derecha 2 Frenando derecha 2 Derecha 2 Para izquierda 3, ciega Inquierda 3, ciega Bajando Derecha 6, fondo Frenando, enseñar para izquierda 2 Derecha 6, cortar Derecha 6, cortar Para izquierda 5, larga, salida buena Para derecha 3, doble Derecha 3, doble Para frenar mucho Izquierda 2, muy sucia por dentro Izquierda 2, muy sucia por dentro Muy sucia, muy sucia Por dentro, cortando Derecha 3, muy sucia, cortando Derecha 3, muy sucia, cortando 70, vámonos Izquierda 4, doble Izquierda 4, doble Otro doble Una Aquí Otra Aquí Otro doble Para rasante fondo 70 vistos Se asan por izquierda Para derecha 3, menos subiendo Derecha 3, menos subiendo Derecha 3, menos subiendo Izquierda 3, larga La 3, larga sucia Derecha 4, larga, cortando al final Derecha 3, larga Por dentro, final Para izquierda 3, sucia Izquierda 3, muy sucia Está muy sucia Muy sucia Derecha 3, larga, cortando Para izquierda 2, menos sucia Izquierda 2, menos sucia Para derecha 450 vistos Al fondo Tenemos derecha e izquierda 3 Derecha e izquierda 3 Derecha e izquierda 3 Cuéntales tampoco Para derecha 2 Derecha 2 Ojo con esta Derecha 2 Para izquierda 3 Derecha 3 Para izquierda 2, menos Izquierda 2, menos Izquierda 2, menos Ojo, esta se cierra Derecha 4 Muy bien Derecha 4 Para izquierda 3 Izquierda 3 Izquierda 3 Para derecha 3 Vamos tampoco aquí Vámonos Derecha 3 Para izquierda 3, menos Esta izquierda 3, menos Izquierda 3, menos Vámonos Derecha 4 Derecha 4 Por ahí Izquierda 5, fondo Izquierda 5, fondo Vámonos Muy bien Muy bien Izquierda 5, fondo El